Solamente en mis sueños Todo comenzó en aquella finca El Espartal El Valle del Miro junto al Jarama y su caudal El Duque de Lema y la Avenida Real Le dieron el impulso a la feria comercial Valdemoro, contemplando tus paisajes yo me enamoro Tu historia y tu gente son un tesoro Soy feliz por encontrarme hoy aquí para vivir Valdemoro, hoy te canto al corazón noble y moro Pues te llevo en la piel y hasta en los poros Paraíso natural donde vivir y soy feliz Tierra de mayores y de guardia tan leal Placenteros, parques con su gente muy cordial Ciudad creciente del sur capital A la que todos quieren ir a visitar Monumentos y sus plazas de jardín primaveral Las campanas y las aves con alegre despertar Todo está en orden, es ley municipal Eres bienvenido de forma muy especial Valdemoro, contemplando tus paisajes yo me enamoro Tu historia y tu gente son un tesoro Soy feliz por encontrarme hoy aquí para vivir Valdemoro, hoy te canto al corazón noble y moro Pues te llevo en la piel y hasta en los poros Paraíso natural donde vivir y soy feliz Si te quieres divertir Solo tienes que venir Para que la conozcas más Soy feliz por encontrarme hoy aquí Para vivir Paraíso natural donde vivir y soy feliz